Salmos. Salmo número 29. Poder y gloria de Jehová. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfanos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Gracias por ver el video. Jehová bendecirá a su pueblo. Donde aprenderemos la palabra de Dios. Donde estaremos dando un viaje por las sagradas escrituras. Y Championships vamos a analizar para tener paz. Tener tranquilidad en nuestra vida. todo empieza por nuestro interior para poder proyectar esa paz en el exterior y no hay nada como tener la palabra de Dios por dentro que es la que nos guía, la que nos va dando la pauta de nuestra vida así que te invito a que meditemos en su palabra para poder tener esa paz que tanto buscamos y poner nuestra vida en manos de Dios que Él nos guíe y que sea su voluntad la que nos rija en nuestra vida Gracias por ver el video